Bueno, 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 ya estamos aquí en directo, voy a apagar ya la música, vamos a quitar el cartelito de dos minutos Y nada, pues vamos a jugar hoy a ARK, a ver que tal va, porque me he cambiado la gráfica, tengo ahora una RX 480 Tuve problemas porque con la fuente de alimentación, pues no me iba, se me reiniciaba si arrancaba cualquier juego Pero bueno, me he cambiado también la fuente y por fin pues me funciona todo un poco mejor Así que vamos a ver si hay diferencia con el directo anterior Bueno, vamos a empezar ya, voy a preparar esto por aquí un momentito Vamos a quitar ya el cartel, estoy dentro, acabo de entrar al juego He puesto los comentarios, ya me diréis como se ven, si molesta pues lo quito Ahí estamos Ahí estamos Vale, perfecto Pues perfecto, vale Pues ya estamos, estamos aquí, donde lo dejamos Aquí, el hombre cangrejo, está por ahí Pues nada, vamos a jugar, a continuar, ¿no? con esta quinta temporada Lo que hicimos en el directo anterior, pues nada, fue subir unos cuantos niveles, hacernos la barca aquí con algunos armarios Y venir hasta aquí, hasta el bioma del Red Hood Forest Y nos hicimos esa pequeña casita No sé, no me acuerdo ni lo que tengo Vale, tengo bolas, tengo... Vale Ahí vamos, ahí, el inventario Vale, tenemos aquí unas cuantas bolas, tenemos un arco y cinco flechas, muy poco Esto me lo voy a quitar No tengo comida Y agua, o sea que vamos, lo primero a coger agua Hola Efraín, ¿qué tal? Hola Jesús, ¿qué tal? Pues bueno, espero que veáis diferencias de calidad gráfica El agua, el agua lo veo súper chulo El agua se ve genial A ver, a ver qué tal A ver cómo lo veis Y si os molesta lo de los comentarios Que molesta ahí, pues por ejemplo cuando abro el menú, que se tape mucho o algo Pues me lo decís y los quito Pero bueno, me gusta... He querido ponerlo porque luego cuando subo el directo, ¿no? al canal Pues que se vea también lo que vais comentando vosotros, ¿no? Que es interesante A ver, creo que está un poquito movido Un momentito que voy a mirar Vale, no, está perfecto, está perfecto Lo veo bien, lo veo bien A ver Ahí Vale Que me lo coloco tampoco Vale, perfecto Pues yo lo veo, lo veo bien Vale Pues vamos a coger algunas frutitas Por aquí esta tarde está haciendo pruebas con programas de grabación Porque quería probar alguno, algún otro Y realmente se me lagueaba mucho el vídeo Yo lo veía bien pero se me lagueaba mucho con el programa de grabación Y bueno, aquí con el OBS pues se... Creo que va bastante bien Así ya me lo diréis si se... Si se laguea o si se escucha mal o tal Está muy chévere, ¿eh, Jesús? Pues sí Está... Yo lo veo muy chulo Uy, es que no oigo sonido, tío Digo, no sé si soy yo Bueno, aquí en la casa tenemos que también empezar a amueblarla Tenemos el problema que tenemos que agacharnos para poder entrar Y ya me he quedado bugueado otra vez De verdad Mira, me ha pasado lo mismo que el otro día Se queda medio bugueado Pues nada Fly Venga Ahora, andamos otra vez Ahora Madre mía Bueno, esta casa como va a ser temporal Básicamente hasta que... Hasta que nos hagamos más... Más cosas No sé si... Si tengo en el inventario Para hacernos algún armario O hacernos ya algún mortero A ver, mortero que nos falta Piedras Y piel Piel tampoco tenemos Ah, bueno, tendremos materiales aquí en el... En los armarios Y bueno, el objetivo de hoy Que me he marcado como hoy Es coger un pájaro, ¿no? Para... Para empezar a volar Estamos en nivel 37 Así que tenemos que poder volar ya En este juego es la clave Vale, aquí tengo... Bueno, tengo algunas frutas Así que perfecto Tenemos aquí cosas que hemos ido cogiendo Para plantar Como arroz Y bueno, ya... Ya lo veremos Pues nada Esta la guardo Bueno Y esta me la llevo Esto me lo como Bueno, de momento, bueno Antes que amoblar la casa Aquí tenemos Aquí tenemos carne podrida Tenemos estos morteros y tal Que los podemos... Los podemos hacer servir Y ya está Y vamos a ir a por un pájaro ya, ¿no? Flechas narcóticas Vale, flechas narcóticas Vale, vamos a coger también Narko Berry Porque si no... A ver Bueno, con cinco flechas Es suficiente para coger a un pájaro Realmente Debería serlo Debería serlo Perdón, soy... ¿Es que se es Venezuela? No te he entendido Jesús Mirad, ahí hay un pájaro No, si lo vamos a pillar ya Del tirón No sé qué nivel es, pero... 18 Este es chulo, ¿eh? Verde así Nah, no me gusta Quiero un level más alto, ¿no? Ya que cogemos Eso sí, voy a llevarme carne Lo que vamos a tener que tener cuidado Porque hay muchos terrorbill Pero muchísimos por esta zona Aquí teníamos un montón de carne Vamos a coger aquí Una poca Aunque no tengamos primes Pero... No se, mira Vale Vamos a juntar esta Y dejamos esas 16 ahí Perfecto Y esta semilla de no sé qué Vale Pues vamos a buscar un pájaro, ¿no? A ver qué tal Se escucha bien, ¿no? Supongo Ahí tenemos Allí veo pájaros Mirad, allí Por allí hay Pero están cerca del agua Hay que tener cuidado Con los terrorbill, ¿eh? Porque hay muchísimos Pero muchísimos Bueno, por aquí no creo que nos vean Uy, que me he caído Sube Uh, venga, sube por ahí Vamos, hombre, cangrejo No, no subo Subiremos por el otro lado No, por aquí no subo Venga, por aquí sí A ver Por aquí se ven pájaros Mira, por ahí hay un terrorbill Que está llena la cosa Hay bastantes pájaros Pero... No sé yo Ah, que se habla Venezuela Vale, vale Bueno, por allí veo un carno Un terrorbill Que va detrás del carno Y todos los pájaros ahí encima Y hay otro terrorbill Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado coger aquí Mira, mira, que se pegan Ah, van a por un galimimus Ya se la han ventilado Madre mía Madre mía ¿Viste una sombra? Ah, vale Será de ese pájaro Pues... No sé Pero igual no me complico Y pillo ese verde De momento Un terrorbill También me gustaría pillarlo También estaría chulo Un terrorbill, ¿no? Este... Ah, mira Me lo está trayendo para acá Qué bien Espero que no suba aquí El terrorbill Creo que en el... En el agua No lo quiero... Y ahí, mira Aquí tenemos un... Un duele dico Ahí está ¿Ese pájaro subirá? Pues si sube Lo dormimos aquí en la piedra Genial Venga, a ver se... Hay que tener paciencia A ver se aterriza por aquí Porque no nos podemos jugar La vida así como así Y a ver qué nivel es Luego será nivel 5 Uy, uy Que estas piedras son medio falsas Y te caes con nada Yo sé que quiere Aterrizar en el agua Es que los terrorbill Son súper graciosos, tío Hombre, con un terrorbill Así medio potente Pues nos podremos defender También por tierra Pues no sé Esto no tiene pinta de bajar Y por ahí Yo he visto a otro pájaro ¿Cuál era el... El que habíamos visto? ¿Ese? ¿O ese? Mira, ya hay otro Vamos para aquí Que si lo pillamos por aquí Va a ser difícil Domesticarlo Porque en cualquier momento Por aquí no viene cualquier animal Pero bueno Terror Mira, mira Ya está el terrorbill ahí Con el doericulo Este... ¿Qué nivel es? Nivel Trece La asura Por aquí había visto otro Pero es que no me quiero arriesgar Sin animales A meterme mucho por aquí ahora Y por el otro lado del tronco Parece que hay bastantes ¿Y ese? Uy, uy, uy Ese sale corriendo Porque lo ha mordido algo, eh Si vuela así tan rápido Ese rojo Molaba también A ver, a ver Estoy un poco gallina aquí Venga, baja pájaro Venga, baja Bueno, como veis Las opciones Lo tengo todo en épico ahora Todo a tope Y bueno Me va bastante bien No me va entre 30 o 40 FPS Ahora mismo No me va más Pero bueno Podría desactivar alguna cosilla Y me iría mejor Pero todo es por Bueno La CPU Se me queda un pelín corta Ya para este juego Pero bueno Se nota muchísimo El cambio con la gráfica Y ese rojo Va a parar Mira que hay otro Vamos a ver este Este es el nivel 18 Tío, pues No sé Pues Pues este mismo Si no muere No Mierda Maldita sea Que no le he puesto Las flechas Tío No No le quiero tirar La cabeza más Bueno Se durmió Nada Ahora rezar Para que no venga Ningún Terrorville Aquí Y nos fastidie Hostia Que susto Me ha pegado El galimimus Maldito Vale Y tenemos que aprender Las sillas Vamos a aprender Las sillas También He hecho che Que tal A ver Veteranodon Aprender Uy El hombre cangrejo Madre mía Está musculado Está musculado Madre mía Mira que espalda O sea Mandíbula Proviniente Vale Vale Me dejo de tontería Vamos a A lo que va Por la silla A ver Es que no me quiero distraer Porque en cualquier momento Los terrorville Están por aquí A ver Me falta un montón De piel Y Y cheating No sé si tengo allí Bueno Igual Igual con suerte Tenemos allí A ver este Cómo le va De De todo el por Voy a tener Maldita sea Bueno Tengo algunos narcóticos Bueno A ver si come algún día A ver cómo va la de esto Uy Aún le quedan bajar 20 Para Para que coma Bueno Vamos a ver lo que tenemos allí No creo que pase nada Voy a llevar Las bolas en la mano Sí, sí Choche Ya me funciona Tío Era la fuente Era la fuente Ahora Ahora va todo guay Así que Perfecto A ver Por aquí No tenemos nada Aquí Si comparado con el anterior Es Es Arrismal Pues no tengo nada Tío No tengo Aquí sí que tengo cheating ¿Cuántas chitineras? 75 Aún me falta un poco Bueno Pero eso Cogemos algún tirlobito Bueno Lo importante ahora Es pillar el pájaro Sin que nos lo mate Lo traemos por ahí Lo dejamos por al lado del barco Y vamos a recopilar materiales Para Bueno Ya mismo come A ver cuánto le sube Va a subir poco O sea que va a tardar Vamos a darle uno Ahora come A ver cuánto le sube Ya come Bueno Pues no ha subido tampoco No sé si nos falta Muchos más narcóticos Pero bueno Bueno De momento Pues Vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Vamos a coger materiales A ver si vemos Un tirlobito Por aquí Por la Por la orilla ¿No? Y nos puede dar Algo de cheating Que nos falta ¿No? Nos falta mucho Bueno Ya viene un delfín Pero que pesa el sol Pues no veo ninguno No me fastidies No, no No te robes ¿Me ha visto? No, no me ha visto Sí que me ha visto Maldito sea Y la pola No las puedo tirar Aquí, claro No Yo creo que No me ha visto Esa es pista Esa es pista Vale, vale Uf Que se me come A ver Cómo va este Todo el polo Madre mía Vamos a necesitar Más No hay coger ¿No? Yo Cuando lo tenga Voy a hacer Voy a ser un novato Jesús No lo tienes el arc Pues Pues sí La verdad es que Al principio cuesta bastante Porque hay tantas cosas Ya en el juego Tantos animales distintos No sabes cuáles son agresivos Cuáles no Y la verdad es que Al principio cuesta bastante Bueno, voy a ir cogiendo Para coger narco berries Porque si no Este se me va a despertar Venga, coge Pues si nos viene algún terror Nos tendremos que defender Como podamos Ahí va Vamos a comer otra vez Está ya casi El limón Que es la típica Y vamos a comer algo Y vamos a comer algo Y me ha dado hambre verle comer Tenemos aquí nada Tres flechas Voy a coger uno No, uno he dicho Madre, que no me hace caso Y nos hacemos Esta flecha también Narcótica Vale Vale Así la hacemos toda Y no liamos Y el alcohol lo tenemos Por la mitad Ya ves lo que lo hemos usado Vale, este va bien de top Eso Vamos a coger más Más semillas Voy a dejar pues Frutas allí Por si luego nos hacen falta Yo puedo coger Vídeo Y crear una lista De reproducción No sé a qué te refieres Con eso, Jesús Vale Vamos a soltar por aquí Estos materiales Llevamos muchos Tenemos once Solo Es que no es nada Necesitamos piel también Bueno Ahora lo queremos A ver cómo va Que no me quiero alejar mucho Porque luego se respanean animales Y aquí que estás súper tranquilo Pues te viene Algo y te lo mata Justo cuando está a puntito De despertarse Bueno Nos va a subir Ocho niveles Bueno Esperemos que sean ocho reales Y que no le va a caer ninguno Porque al no darle primes Hola, Ser ¿Qué tal? Ah Para fijarme De mí Dices Vale, vale Para cuando te compres El juego, ¿no? Para cuando lo tengas Uy ¿Me escucha un ruido? No Mirad las flores Que chula La margarita Oh Y una roja De que ahora ve hasta las flores De que es una pasada esto Vaya cambio Venga, perfecto A ver cómo va Venga, despiértate ya Que ella durmiente Venga, no le queda mucho No le queda mucho Vamos a darle otro narcótico A justitos Pero bueno Ahora para empezar Tener un pájaro En media vida Aunque sea El level 18 Que se vaya a poner En 20 26 O así ¿No? Si sube realmente Esos ocho niveles Pues bueno Ya estará bien Para empezar Porque lo suyo Sería dejarlo Hacerle la montura Ya Porque es que si no Lo vamos a pasar Lo vamos a pasar mal Pero bueno Necesitamos coger Mucha piel ¿Eh? ¿Qué dices? Veo que el tema De los gráficos Los ha solventado Se meto Mucho mejor hoy Claro, claro Es que me he cambiado Como ya he comentado Me he cambiado la gráfica Ahora tengo una RX 480 Que bueno La gráfica la tengo Desde el lunes Pero Tuve problemas Por la fuente de alimentación Bueno, yo no sabía Lo que era realmente Pero bueno Probando y probando Cada vez que ponía un juego Se me reiniciaba el ordenador Y bueno Suponía que era eso Tenía una fuente De 750 Para este tipo de gráfica Pues En la web En las especificaciones Pone que con una De 500 Pues tiene suficiente Pero claro La mía era de 750 Pero era genérica Y claro Ese es el problema Que no tenía suficiente potencia Ahora me he comprado Una ya Una de 850 Que es plus gold O sea Ya un pepino de fuente Y bueno Ya pensando Pues si en el futuro Me cambio Algo más del ordenador O en un futuro Me compro otra Tarjeta gráfica Igual Para ponerla Un crossfire Pues con esta fuente Ya tendría suficiente Y bueno Así voy a poner la fuente Y ya puedo Ya puedo volver a jugar Pero está bien Venga Vamos a darle más narcóticos Que me merezco Más subs Jesús Que va hombre Más vale Pocos y buenos Que muchos Y Y haters ¿No? A ver a ver Que no venga ninguno Por ahí Que al otro lado Del tronco justo Hay un Un terror beat Que lo quiero capturar Quiero un terror beat Que me parece muy gracioso Cuando saltas Desde un precipicio Y planeas con ellos Está muy divertido A ver ¿Qué le queda a este? Nada Un Comer una vez más Y ya está Vamos a darle otro Vale Bueno Debería estar cogiendo A la vez materiales Y todo eso Pero es que como No hay ningún árbol por aquí Y eso No se pueden picar Esos grandes Digamos que son indestructibles Pues claro Si me voy a por madera O algo Pues Voy a morir casi seguro Porque está Lleno de animales Por aquella zona Y de terror Y de todo Bueno Prefiero esperarme A que se Se levante este Y ya Y ya por lo menos He cumplido el objetivo Que ha sido Coger un pájaro Otra cosa Es que vuele con él Porque No sabemos Si va a sobrevivir Porque tenemos Que hacerle a una silla Venga va ¿Qué le queda? Nada Le quedan Nada Diecisiete No Un poco más Saúl Uy La letra del tiburón Por ahí Uy Me ha pegado Un tironcillo ahora Maldita casa Que no se puede entrar Tío Que rabia Encima Toda la ranura Aquí Que me ven Desde fuera Todo La letra del tiburón Venga, ya va a comer, ya va a comer Ya es nuestro, ya es nuestro Esto me lo llevo, esto también Ya es nuestro Venga, ¿cómo le ponemos? Decime un nombre para el terrorbir Ahí, para el terrorbir Para el pájaro y Y se lo pongo Que me digáis A ver, que me siga A ver, lo vamos a poner ahora mismo en Vamos a ponerlo en pasivo Que me siga Bueno, si te quieres quedar ahí Mira, perfecto Madre mía, este Está diestado Ahí no creo que nadie le ataque Perfecto Sí, tiene buena cadencia de mordeduras Esto, pues quiero pillar uno Quiero pillar uno, lo quiero pillar ya Lo que pasa es que no tenemos muchas cosas O sea, no sé cuántas flechas voy a necesitar No tenemos mucha Tengo que coger narcóticos Y tengo que hacer flechas Cuántas cosas, eh Bueno, esto lo vamos a dejar aquí de momento Y vamos a recuperar Narcoburries y eso Porque si no Va a ser esto un dolor Vamos a dejar por aquí algunas frutas Esto por aquí Vale, bueno aquí no tengo nada interesante Que pueda hacer servir, ¿no? A ver, las flechas eran Madre mía, que no me acuerdo Sí, bueno, podemos hacer Paja, silex y fibra Tenemos silex Me creía que no tenía Vale, hacemos unas cuantas flechas Venga 47, pues 47 Las hacemos todas Vale Y que estamos Ahora como no podemos correr Porque estamos crafteando Ni saltar Pues quedamos aquí en la barquita Tranquilamente Hola Ancho ¿Qué tal? El galego Venga, vamos allá Bueno, vamos a coger narcoburries Para terminar hacer esta Ya tendremos 50 flechas justas Y esto lo voy a guardar por aquí otra vez Para no llevar cosas encima Aunque de peso ahora voy bastante bien ¿Cómo estamos? Para subir de nivel Bueno, estamos bien Vale Y el objetivo es coger piel Y... Uy, terror vir Maldita sea Cuatro No me fastidies No Que se va a soltar Pues no Lo voy a matar A ver si se duela Uh, pues está a punto de dormirse Porque si se va Es que está a punto de dormirse Vamos a ser valientes Pero si se va Va a perder el topo No hay piedras por aquí Para coger Maldita sea Va a volver Va a volver Ahora vuelve Como gruye Sí, sí, sí Ya verás como muerde Pues sí, Ancho Me va Ahí, galego Te veo el nombre Me va Ahora de coña ¿Dónde se ha ido este, tío? Míralo, ahí vuelve Tengo activo No, activo No, activo No, activo No, activo Venga Va a perder Estoy a dormir Dice no Pues te mola No tengo más Eh, de esto Bola Para intentar Aprisionarlo O sea que Como no lo hago más con las piedras Ahí está Perfecto Madre mía Me están saliendo las cosas Casi bien y todo Bueno, bueno No me ha pegado ni un bogao Eso es mucho Madre Cómo le baja esto Vamos a coge carne Corre, corre Ah, vale Que la carne se la había quedado El pájaro Voy a tener que coger Narcóticos de aquí Vale A ver Dejame más carne Si acaso Tú te quedas con esa Bueno, es nivel bajo Es nivel bajo Pero bueno Me hace gracia Tener un terror vir Así nos podemos mover Un poquito por aquí más Sin tanto miedo Pero le baja súper rápido El torpor Este No lo Tengo que coger Tengo que coger Tengo que coger plantas Como un campeón Ya verás Como nos vamos a alejar Y va a venir algo Qué susto Me ha pegado el pájaro Por Dios Madre mía Madre mía Cómo le baja el torpor Quiero coger una margarita No me deja Verás tú Que me estoy arriesgando Que había un carno Antes por ahí Ahí hay un Para hacer de esos Una jirafa Vaya Coge No coges esta Porque está en la piedra Cógelas Ayayayayayay Este se me levanta en nada Madre ¿Qué pasa? Ha comido una Madre mía Este se me levanta Se me levanta No estaba preparado No estaba preparado Ha sido muy Muy de sopetón Pero bueno Vamos a coger La saco Si le vamos dando narcóticos Se le frena El bajar De esto A ver A ver si lo conseguimos Me he bajado No lo he dicho Pero bueno En el primer directo Que hicimos Pues Tenía la experiencia Por 10 Me la he bajado A por 5 ¿Vale? Porque era Era demasiado No me jodas Era un pájaro Que susto Me la he bajado A por 5 La experiencia Porque era muy cheto Realmente subimos Muchísimo En un solo vídeo No me hacía Mucha gracia La verdad Venga hombre Cómete la carne Despiértate ya Madre mía Bueno por aquí Parece que Está limpio de animales Vamos a coger A saco Que se nos despierta Se despertará No se despertará Yo creo que si Es que le bajan Muy rápido No estoy cogiendo Muchas Dos Venga hombre Va Eso si Voy a Me van a salir Las frutas Por las orejas Apenas Estoy Un poco sediento Voy a beber Cojo esta y voy corriendo A ver como va Que no quiero arriesgar No quiero arriesgar Que se me despierte Porque se me va a comer Al pájaro Básicamente El pájaro está ahí Tranquilito En su silla Madre mía Cómo baja esto Esta me la como yo Oh Tabaco Perfecto Así nos echamos Así nos echamos Los cigarrillos Le doy Las pocas Voy a buscar más Creo que ha comido otra vez No me he fijado Así que le queda por la mitad Igual lo mantenemos Igual lo conseguimos Venga Ya tenemos Y creo que el terrorbir No tenía silla Tantos animales ya Se me va la cabeza Ahora lo vemos Creo que no Que no No hacía falta silla Así que lo podremos montar ahora Y eso va a estar muy bien Para coger Piel Que nos hace falta Para hacer la silla del pájaro Y chitín Si vemos algún Algún trilobite Por la orilla O algo Pues podemos coger El chitín Que nos hace falta Creo que nos faltaban Diez O algo así No mucho Venga Cógela Más plantas Más plantas Quiero más plantas Si no me quiero meter Por ahí en medio Porque Muero seguro Venga Vamos a verlo otra vez Venga Venga Coge plantas Coge plantas Más narkoverry Bueno No me habéis dicho Nombre para el pájaro Es que decimos Nombre para el pájaro A ver Venga A darle otra cuarta Bueno Cada narkoverry Le sube diez de torpor Los narcotipos Le suben 40 ¿Vale? Para que lo sepáis Zanahoria Para mí Para adentro Vamos a comer un poco Y No ha comido hacer nada Pues igual como otra vez Y ya está Vamos a dejar aquí cosas Porque no me quiero arriesgar A llenarme de peso Y no poder moverme Esto se va a poner malo Lo sé Pero bueno Lo dejamos por aquí Y ya está Este limón Este limón Lo tiramos Vamos a guardar Estas también Por aquí Vamos a guardar La fibra Que hemos cogido Un montón Ahora la fibra Nos sale por la oreja Y luego Nos encontramos Cuando queremos Aquí tenía dos más Que no voy a aprovechar Un poco rata Pero Mira ya veréis ¿Veis? Ahora un pájaro 36 Si es que Ahora están todos Pero bueno Es lo que pasa siempre ¿No? Vamos a darle 10 Más o menos Vamos a buscar más Uh Pues mira Voy a comer otra vez más Le voy a dejar la comida También bastante rápido Eso es lo bueno Vamos a coger algunas más Y Y lo vamos a conseguir Lo vamos a conseguir Para este terrorific Ah Pues venga Sez Pues le ponemos terrorific Al terrorbir Un poco parecido ¿No? Al nombre de la especie Pero bueno Está chulo Está chulo Ahora se lo ponemos Y al pájaro A ver Uff 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 Hostia es que No voy a tener que coger Plantas En todo el medio Que me va a venir De todo Ya veréis Vamos a coger narcóticas Hombre Este Este bioma La verdad es que Es complicado Para empezar Porque hay demasiado Terrorbir Por aquí Que es exagerado Pero bueno Se puede sobrevivir Voy a ir Porque no me queda Arriesgar Que le queda Poquito ya Se actualiza bien Los comentarios Los veis que se actualicen bien Ok Por pantalla Vale Va a comer ya Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Voy a por agua Que me ahogo Uff Terrorific ¿No? Así me ha dicho Terrorific Vale Perfecto Pues ya lo tenemos Vamos a beber Que me muero Ahí Ah pues si que tenía silla Tío Hostia Me creía que no Este Bueno voy a Dejarlo por aquí Vale Este está en neutral Lo voy a mantener en neutral Pues si me ataca algo Por aquí Vamos a comer algo Me muero Ahora te lo digo Lo que tarda No te he entendido Ah vale Vale Lo de los Vale Lo que te he preguntado De los mensajes ¿No? No me fastidies Tío Si me matan Mátalo 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 terrorific Que me mata el pájaro Me va a matar El pájaro Tío Tío Que es 48 Que cabrón Ahora Ya no hemos quedado Sin animales Nada 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 No Tío No 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 Vale Galego Que vaya bien Gracias por pasarte Por aquí Hombre Madre mía Tío Se ha quedado tonto Se ha quedado tonto No me puedo mover ¿Dónde está mi cuerpo? Mi cuerpo está ahí Madre mía Tío No 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 Vamos a coger el cuerpo Rápido Maldita sea Tío Nos hemos quedado Sin terrorific Ni Ni nada Tío Maldita sea Y está otra vez Esto que salen Los Los Engram Aquí en los cuerpos Vaya Mira Que me rompe las cosas ¿Será mamón? Madre mía Maldito Pájaro Toma Toda la cabeza Toma Madre mía Que puntería Toma No 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 Tiburón Tiburón Venga Móldene ¿Dónde está? Ah Se ha quedado ahí Te meto Maldito sea Tío Sí Tío Mira Mira ya Venga Y me rompen los armarios Rompeme la barca también Mamón Hostia Hostia Que subete cabrón Ah En el agua no te atreves No No Que viene Tiburón Que viene Tiburón Que viene Que viene Que viene Que viene No Hostia Que carabalanete Corre Corre No tío Déjame en paz Tío Me mata Madre mía Y sigue Y mira, mira Que me va a romper Los bancos ahora Pero sea Mamón ¿Dónde se ha ido? Buah, estoy medio muerto Tío Y no me lo pongo Méteme más en el agua Porque Ah, míralo ¿Dónde va a estar? No, no, no Me pegó el bocado de la muerte Tío Va de la tela Tío Maldito Terrorbeer Tío Ha tenido que venir uno No se sabe de dónde A fastidiar Tío Lo teníamos ya todo Tío Y ahora tengo Tengo cooldown De respawn De la cama Bueno No tardará mucho ¿Habéis visto el tío? Me mata Se va Rompe un armario Vuelve a venir Me vuelve a matar Y ahora me está rompiendo Los bancos aquellos De hacer la madera Voy a perder toda la madera Todas las cosas Madre mía Hijo puta El El Terrorbeer Vaya tela Vaya tela Bueno Vamos a esperar Que se active esto Para reaparecer Porque Si no Vaya tela Venga va Pero si son dos minutos Hombre Si han pasado Más de dos minutos Desde que Vaya vaya También podríamos aparecer Por allí Pero No me interesa Bueno Es igual Voy a Dar a reaparecer Para no haceros esperar Y a ver Madre mía La que me ha pegado La que me ha dado ¿Qué? ¿Se ha quedado frito? Ahora Hostia ¿Dónde estoy? No veo en el mapa ¿Dónde estoy? Hostia Que le he dado Algo aleatorio Bueno Vamos a dejarnos morir Y ya está Porque es que si no Bueno Más fácil que Uy Los captores Estoy en el centro Del mapa Tien Castor Toma Castor Venga Venga Venid todos Venid todos Listos Con la espalda Traidor Malditos Castores Nada Era para suicidarme Ya tengo el map Del equipo Conectado Vale Ahora ya podemos Mira donde había aparecido Es que Vaya tela ¿Se ha ido? Mira lo donde está Tío Mi cuerpo estaba por aquí Oh Me he hecho un tirolito Ahí está Uf Y el tiburón Mira lo que cabrón Teo Déjame en paz Bueno vamos Vamos a alejarlo De esta zona Porque es que si no No lo voy a dejar en paz Es que cuando saco la cabeza Me viene Tío Uy que está aquí el tiburón Te va a comer el tiburón Ah no que son delfines Pues nada Vamos a acabar con él Que no No puedo disparar Fleta bajo el agua ¿De cuándo? No Vale Vamos a dar un rodeo Por la piedra Tío A ver si nos sigue ¿Nos ha ido? Ah que está ahí Maldito sea tío No sé si subiendo yo Por este lado Él subirá por ahí Bueno La voy a jugar Amigo Te he pillado Venganza Vas a morir Ah Venganza Hostia Que ha salido amigo Madre mía Menos mal que ha cayó ahí Tío Y era 26 también Por cabrón Ala Mira Salió volando Por cabrón Y ahora tú Madre mía No Se me ha roto el arco No Uy que me ha dado Bueno Bueno ese Ese volverá Vale Ya la perfecto Ya vuelve Perfecto O me quedo por aquí Por aquí No creo que suba Tengo solo 10 piedras Tengo muchas Tengo que apuntar bien Uy no Uy casi me caigo Uy casi me caigo Tengo Va pero es que ahora No podemos domesticar A ninguno de estos Tío Buah Como lo mato ahora Si no puedo reparar el arco Tío Bueno vamos a subir Creo que nos va a ir bien Subir un poco Velocidad Buah Como lo mato a este Ahora Tío Nada Venga Vamos a hacer Uy Se me he quedado clavado Que pasa Me he quedado Pillado en la piedra Pues nada Lo siento pero Vale Hay que hacerlo Y no Voy a ir por esa piñón O él O yo Muere 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 Muera Ala Toma por culo A ver Maldito sea Vale No tengo hacha Tampoco Igual Sacamos un poco De carne Que hay que ver Cómo funciona la carne Esta con el primitive Que yo No No conozco mucho El primitive Pero Y el otro Donde había caído Por aquí en el agua No se habrá comido Este huevo Joder mía Mi cuerpo El otro Ha desaparecido Vale hombre Ahora viene un carno Tío No me fastidies Tío Madre mía Ahora hay trilobites Por aquí Puuu Pues nada Vamos a coger esto Que es lo que queda De nuestro terror Bid Esto que es lo que queda De nuestro pájaro Y esto es lo que queda De nuestras Madre mía Tío Así No me puedo mover Vale Vamos a tirar esto Buah Pero si ahora no tengo armario Me ha roto hasta Hostia Es que me ha roto hasta el voltero Si era mamón Me la ha roto todo Esto cuánto le queda Para 7 minutos Y si lo tiro Cuanto Tiempo Por los paquetes Dos minutos Me he acabado Pues nada Voy a tener que ir a por materiales ¿Qué vamos a hacer? Maldita sea Hay que hacer un cercado O algo ya Porque esto no puede ser Y ahora a ver Donde cojo madera Porque madera no tenía allí Creo Y estos árboles grandes No se pican Estos son para poner las Las casas esas en los árboles Y aquel Por ejemplo De allí Ese sí que se lo puedo fijar Pero si voy para allá Vamos a arriesgarnos ¿No? Madre mía Lo teníamos todo Y ya no tenemos nada Vamos para allá Bueno Tampoco nos había costado tanto Y volvemos a Ahí está el carno Hubiera estado bien Lo del pajarito Hacerle la silla y tal Porque nos hubiéramos ido A por el cristal Y haríamos un catalejo Y ahora sabríamos Por ejemplo Ese carno Pues que level es Que level es Es que mira Por allí ¿Veis? Un terror vi corriendo Pero galiñimos Vete para otro lado ¿Por qué viene esta dirección? Bueno Los ha despistado Sobreviviré Yendo a por piedra Lo dudo Lo voy a hacer No puedo hacerme ninguna cola Además No tengo madera Ni tengo nada Galicia me está atacando Algo tío Hostia Olmigas Y si vienen voladoras Tienen que venir De las que andan Y la otra no sé dónde está Madre mía De la otra Bueno nada Voy a lo que voy Que si no Vamos a poner aquí Un poco de madera Y eso Tío A ver si La puedo hacer De la otra Perfecto Y ahora A ver si podemos Hacernos alguna poleadora De esta No Falta algo Vamos a recoger Bastante madera Los árboles Aguantan mucho Venga 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 Ya tengo Sobrepeso No hace falta piel Así Ahora tengo piel A ver Esto lo voy a tirar Que es de mi cuerpo Es posible Al testamento También Tenemos una planta Esperad que lo puedo reparar Sí Perfecto Esto nos va a ir bien Un poco Que hay otro carno Por ahí Bueno Vamos a intentar Tirar un poco De madera Que sea Vale Ya podemos correr Y venga Vamos Vamos Para el campamento Digamos Para la barca Intentamos Hacer un armario Dentro de la cama Ese carno Y esto Bueno Han vuelto a salir Las plantitas Por aquí Así que ahora Podemos acoger No está por ahí El carno La casa Yo creo que No me la ha Roto No Si lo viste No sabía más La verdad Pero si lo viste Me la juega Muérete Quiero nivel 5 No Puede Puede Agarro Vale Relá Chico Joder Un poco chico Perfecto Ya tenemos Para pillar El pájaro Cuando lo vamos A coger Ya estoy muerto Otra vez de hambre Ahora no tengo Nada Claro Ya no tengo Nada para comer Ay No A dar Mario Vamos a hacer Dos Los vamos a poner Dentro de la casa Me estoy muriendo Me estoy muriendo De hambre Corre ¿Dónde los ponemos? Por aquí En una esquina abajo Y Y cosa No puedo ponerlos aquí Bueno pues Aquí uno No 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 sé Me moriré de hambre Vale hay otro Venga Va a soltar corriendo La madera Por ejemplo Vale Todas las cosas aquí Esta carne también Es igual Lo soltamos todo Esto lo tiro Que no veo para nada Vale Ya me he quedado otra vez Aquí cogido Vaya rollo Voy a coger algunas plantas A ver si Hacemos otro mortero Hacemos narcóticos Vamos a por A por otro pájaro Porque si no Lo llevamos claro A ver Vamos a comer Los pasos son de la jirafa De esta contra la piel A ver Vamos a irnos Un poco más de velocidad Constituido Lo tenemos bien Vale Por ahora Oigo Oigo muy bajo el juego Mira el carno Esta Que maldita sea Tío Dejadme un poco De respiro A ver Creo que el sonido De este juego Está Vale Hombre Le he dado a salir Fantástico Fantástico A ver si quiere arrancar Esto Que se ha quedado pillado Vale El carno sigue por ahí Perfecto Y ya no me acuerdo Ni lo que estaba haciendo Vale Ya me está atacando algo Maldito Otro terror build De verdad Quita Si lo viste Que me tengo que meter al agua No me sigas Tío Déjame en paz Ahora Casi me mata Tío Otro Tío Que pesado Me ha parecido Ir algo más por aquí Madre mía No me van a dejar tranquilo En cuanto salgo del agua Ya viene Tío Chiburón ¿Dónde estabas? Chímetelo Eh Deja ver Deja ver Este también era Nivel 25 Bueno Bueno Tampoco está No Y por ahí está El carno Y como son lentos Por tierra No me jodas Me mata Uff Qué cabrón A ver si consigo hacer lo mismo que antes Y subirme aquí Y matarlo Porque madre de Dios Qué cabroncitos que son No me jodas Sip El carno Me juro El carno Ah, ya ha muerto. Vamos a poner la flecha. La que nos ha dado. Se fue muy fuera. Las plumas no nos da piel, tío, de verdad. Madre mía. Las plumas que hicimos una en el vídeo anterior, si queréis ir a verlo, hicimos unas flechas que son del primitio del plus, pero son invisibles y no hacen daño al animal, o sea, era algo súper fuerte. Oh, he podido entrar y nos vamos a guardar aquí esta basura que hemos cogido. Vale, vamos a hacer una hoguera, a ver si podemos... No, no, no. ¿Lo tengo prendido la hoguera? No, no la tengo prendida. Piedras fílex y pa. ¿No me llega? Me voy a morir, tío. Me voy a morir. Y no tengo cama. Y no tengo pie para hacer una cama. ¿Y un saco? Tampoco tengo pie. Madre, madre mía. Y ahora me queda otra vez clavado aquí. Estoy cansado de los bugs. Vamos a coger algo de piedra aquí, a ver. Yo creo que este es que hay piedra, a ver si vemos alguna... Que no puedo ni saltar ni correr, el hueso ha roto. Cogemos algo de comida aquí, alguna fruta e intentamos subirnos la vida. Este ahí, los palaces son propensos a quedarse atrancados con todas las piedras. ¿No? No. Tampoco la comida. No. No. No sé dónde está. Yo creo que se ha ido más para allá. Bueno, ahora no se hubiera la vida. Ya está. Ya vamos a hacerlo. Al día de hoy. Tengo que hacer la vida. Esto, tío, es para hacer. Se me ha roto el hacha. Por lo que me muevo el ángel. Madre mía. Con lo que es que habíamos empezado. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, me siento. Madre mía, madre mía. Bueno, no tenemos mucha madera, pero bueno, tenemos suficiente para hacernos allá alguna brusita. A ver, voy a comer más. Y ahora estoy aquí parado y es cuando me vienen con las pandas. Lo están haciendo todo el rato. Semillas ya cogeremos. Venga, va. Ahora tengo piedras, tengo el toque. Venga. Unfire que me hace falta. Más touch. Uf, tengo que coger el touch. Fantástico. Bueno, pues vamos a coger... Más touch. Guardamos aquí esto. Y este lo podríamos reparar. A ver, paso de tiras chinas de momento. Vale. Una pola sí que estaría bien hacerse. A ver. Ah, pero hacía falta piel. Tienes que... Tienes que pasear. No, no. Si no me agacho, no salgo. Bueno, vamos a intentar ir a por... A por touch. Miren que teníamos. Y la hemos perdido toda. Tengo que ir a uno de esos árboles. A ver. Si no me encuentro a nadie por aquí. Lo malo es que al alejarme de allí, se espanean animales. Eso es lo que no me acaba de gustar del sistema de espaneo de los animales. De aquí delante. Que te alejas y luego ahí te espanea uno justo donde estabas. Y... Y pues eso es lo que nos ha pasado antes, básicamente. Y tengo miedo que no sé dónde está el carno. Míralo. Ya me ha visto. Me cago en todo. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Agua, 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 agua. Madre mía, qué peligro. Menos mal que estamos cerca del agua. Y ahora es que va a venir un tiburón ahora. Me la haría un poco. Vale, ahora está ahí pendiente del pájaro, ¿no? Me dejará. Madre mía. Lo que hay que hacer es sobrevivir aquí. Yo sé por qué corre Garimimus ese. ¿De qué corre Garimimus? Pesado, tío. Déjame entrar. No quería ser por el pájaro, tío. No sé qué nivel son y eso es lo malo. Guau, por ahí ha habido muerte, eh. Varios animales muertos. A ver si este se aleja un poco. Es que no me deja coger ni árboles. Se llama maldito. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Voy a intentar subirme a la piedra esta. A ver si se aleja. Bueno, hemos subido un poquito de vida. A ver, ya no hace tanto ruido el corazón. Maldito canosaurio, tío. No le he dado. Madre mía, qué mal. Hostia, qué malo. Pero no te giles. Qué golpe, hombre. Tampoco lo voy a matar con 16 flechas. Bueno, se ha alejado. Eso nos vale. En cuanto se haga el agua voy a ir corriendo. Lo sé. ¿Sabéis qué pasa? Se me ha caído una flecha. Que me asomo ahí, me caigo yo al agua. Pues cualquiera le das la cola, ¿sabes? Pues nada, yo qué sé. Ya que me he hecho la casa, tenemos una piedra esta. ¿Y no hay ningún tiburón para que se lo coma? Bueno, pues nada. Vamos a irnos por otro lado y que nos pierda el foco. No, no. Me caí. ¡Maldita sea! ¿Y sabéis lo bueno de esto? Ah, sí, sí, tengo la cama. La cama no me la ha roto, tío. Menos mal. Menos mal. Que no me ha roto la cama. ¿La barca está bien de vida? Sí. ¿Y la cama? Bueno, está tocado, pero no... Pues nada, vamos a tener que usar la barca, yo creo, para ir a por materiales. Ir a dar rodeos, porque... ¿Y el carnal está? Está en el agua aún. Ya lo está allí. ¡Oh, qué rápido ha salido el tío! Yo antes me he caído, ¿por dónde? Está mi cuerpo. Bueno, que he perdido el cuerpo. ¿He perdido el cuerpo, de verdad? No te caído, que te hace daño. Están para atrás no estaban, ¿no? Yo creo. Buah, es que estas piedras son así un poco... Un poco falsas. No, estaba más para adelante. Yo creo que he caído aquí. He caído por aquí. No está ni la mochila, ni el cuerpo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para cagarla? Pues nada, vamos a tener que hacernos la cosa otra vez. ¡Fantástico! Ay, espera que no subes, tío. Venga, hombre. Buah, qué faena ahora volverte a hacer todo. ¡Oh, qué día de mala suerte! Estoy agafado, ¿eh, hoy? La sube, hombre. ¡Qué mala suerte, tío! Lo hemos perdido el cuerpo. Ha desaparecido. ¡Fantástico! Sí, porque yo he venido por aquí... Y me he dejado caer ahí. Y ahí es donde me he muerto. Mira, mira. Si es que... Si ponemos la selfie camp... Mirad. Fijad lo falsas que son estas piedras. Es que no te puedes subir. Mira, mira, mira. Si es que atravieso la piedra. Saco la cabecita. Hola, estoy aquí escondido. Que alguien me saque. Me han enterrado vivo. Vaya tela, tío. Yo me he caído aquí justo. Y me he matado. Porque casi no tenía vida. Y el cuerpo ha desaparecido. Fantástico. ¡Fantástico! Pues nada. Vamos a tener que hacer otra vez las cosas. No tengo... A ver, esto lo voy a tirar. Esta basurilla. Ya no tengo piel. No tengo nada. Vamos a mirar por ahí un momento. El carno sigue ahí. Se ha ido con un pájaro. Es que el tío me detecta... Me detecta de lejos, eh. A ver si puedo coger... Ya que estoy aquí. Ni que sea con la mano. Un poco de touch. Que nos hace falta para hacernos un campfire. Y hacernos también algo de ponerlo allí. Por lo menos. Nada. Yo creo que lo mejor... Va a ser plantearse otra estrategia. Antes de coger animales. Y intentar... Cercar a aquello un poco. Pero... Un terror bien sería... Lo soy yo pillarlo aquí. Que hay muchas. Lo primero. Para poder defendernos. Por ejemplo, del carno. De estas cosas. Porque... Si no. Lo vamos pasando mal. Vale. Cogí un poco de touch. Me piro antes de que me... Me descubra el carno. Me parece verlo por ahí. ¿Dónde vas corriendo? Que siempre metes a alguien, tío. Ya verás tú. Ya verás tú. Pues nada. Habíamos cumplido el objetivo de tener un pájaro. Pero ya no hemos quedado sin pájaro. Ya veis lo que... Lo que duró los animales. Fantástico. Me iba para la barca. Si ahora tengo los animales aquí. Venga va. Pues vamos a intentar hacer algo. A ver. A ver si podemos hacer... Mortero. Por ejemplo. Que nos faltaba el mortero. Piel también. Todo pide piel. Y no me han dado piel ningún animal, tío. Qué mal. Necesitamos piel. Necesitamos piel. Mi fibra ahora tampoco tengo. Bueno, sí. Tengo aquí algo. 50. Fantástico. A ver. Pues vamos a ir haciéndonos cosas. El pico. Hombre. Podemos hacer la caña de pescar. Con suerte. Pero no es que no... Claro. No tenemos para hacernos cebo. Para la caña. Qué mala suerte. Aún no podemos sacar cebo. Hacemos esto. Vamos a hacer unas lanzas también. Por si acaso. No nos faltaba las lanzas. Fibra. Ya no hemos quedado sin fibra. Bueno, aquí. Aquí tenemos más. Vale. Vamos a hacer tres de momento. Vamos a hacernos también un hacha. Y bolas podemos no. Bolas no porque las bolas era con piel también. Vale. Ahora tampoco podemos hacernos cantimplora. Y aquí no hay dodos. Yo no he visto dodos. Vale. Vamos a comer algo. Si hubiese algún gorila o algo por aquí también estaría chulo para cogerlo. Porque no necesitamos montura. Pero bueno. Tenemos que encontrar piel como sea. Vale. Me tengo que hacer flechas, tío. Es baja. Puf. No tengo. Si no tengo flint tampoco. Bueno. Ahora cogemos más. Tima cera y fibra. Bueno. Me voy a llevar la fibra. Eso, eso. Y ahora cogemos un poco de flint y hacemos unas flechitas. Y a ver si encontramos alguna. Ya me he quedado otra vez clavado. Ahora. ¿Ves? Cuanto me levanto me quedo clavado. Y ahora no me pone a agachar. Ahora. Que bugueado que está la construcción de este mod. Vamos a coger un poco de flip. Tengo mucho peso por que he cogido que tenga peso. Hostia que es que me lo he llevado todo. Madre mía. Madre mía. Que me lo llevo todo. Me he quedado clavado. Y no me puedo ni agachar ni nada. Pues nada. Lo de siempre. Fly. Y back. Venga. Y le he dado a coger todo. No me he dado ni cuenta, tío. Perfecto. Vale. ¿Ahora sí me puedo ir? Vamos a coger un poco de flip. Bueno, un poco no. Todo lo que puedo hacer ya. Ya en el caso. Aquí hacemos flechas y dejamos un poco guardado. Y bueno, para eso no nos molesta algo. Uf, me había parecido ver al carro. No. Al chaladro. Bueno, mientras estamos aquí ya vamos a ir haciendo flechas. Ahí, ya. Todo echamos el tiempo. Vamos a coger lo que podamos de Xilex. Lo dejamos allí. Vale. Y fecha, ahora tenemos 40 y pico, ¿no? Vale, perfecto. Vale. Vamos a guardar esto por ahí. Ya lo tengo hambre una vez. Ay, que me paso la puerta. Vale. Esto que no tenemos demasiado, lo vamos a guardar. Vale. Ya tenemos ya 60 de Xilex. Tampoco es mucho, pero bueno, algo es algo para ir empezando. Y el pico lo debería reparar. Vale. Venga, reparar. Reparar. Bueno, ya lo ordenaremos esto. Vale. Lo que me quería hacer era un fuego y ahora vuelvo a estar justísimo de todo. Tengo que ir a Xilex. Tengo que ir a Xilex. Tengo que ir a Xilex. Vale, pues hacemos un fuego y vamos a cocinar algo de carne, que con la carne también nos curamos un poquito. Más rápido. Y bueno, aunque se ponga mala, pues mira, es lo que toca, ¿no? Vamos a coger carne. Un par de stacks. Esta la dejamos ahí. Y bueno, vamos a poner el fuego por alguna lado. Aquí en este hueco cabe. Ahí. Vale, sí, hombre. Si no pillo madera, no sé con qué lo voy a prender. Y se está haciendo de noche. Pero bueno, no dura mucho la noche. La tengo puesta a que pase rápido para que no se oscurezca tanto esto. Ya bueno, ahora, ¿cómo ponemos el fuego? Vamos a hacer a la puerta. Que no me entiende a rir. Maldito sea. Y nada, ahí cocinando y ahora recuperamos un poquito la vida. Lo malo es que ahora tampoco tenemos calte implora. Es un poco coñazo. Pero bueno. Aquí la la comida. Bueno, mientras se hace, pues vamos a seguir saliendo. De noche se ve todo súper chulo, ¿no? Con las lucecitas, las luciérnagas estas. Pero también es más peligroso. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Necesitaría piel. Pero ¿dónde sacamos piel? Vamos a acercarnos por... Por allí. A ver si... Si no nos mata el carno. Y vemos si hay... Míralo. Ahí está. Y otro sitio que no es esta piedra. Va a ser difícil. Para matarlo. Porque ese no daría piel, evidentemente. Si nos quedamos aquí... Aquí no sube. No le he dado. Si. Ya verás que me da la vuelta. ¿Habéis visto lo falsas que son las plantas esas? Las piedras. No le estoy dando. Me va a subir. Y me va a dar... Me va a curtir el tío. Se sube. Se sube. Voy a subir un poco el gama. Porque ahora no se ve mucho. A ver. Vale. Así veis un poquito más. Si no. ¿Dónde va? Uy. Me he pasado de alto, ¿no? Y ahora se va por el galimimus. Tío. Madre mía. Cobarde. Ahí le he dado. Ahí le he dado. Ahí le he dado. Ahí le he dado. Maldito. No le doy, tío. A ver. Malditas piedras, tío. Se quedan la mitad de la flecha en las piedras, tío. Ahí. ¡Hombre! A tomar por saco. Bueno. Ahora. Voy a intentar coger el piel. No tiene inventario, ¿no? Dame la flecha. La que pueda. Hombre, piel, piel. Bastante piel. Esto está bien, esto está bien. Venga. Que nos da mucha, mucha, mucha piel. Podemos hacerla así al pájaro. Y buscar un pájaro. Y al tener un... Un pájaro, bien. Buah, nos ha dado un montón. Venga, vamos a ponerla a salvo en casa. Eso es un poco más la velocidad. A ver. Pues tenemos prime y todo. O sea, si pillamos un pájaro... No, no, no nos va a dar tiempo. Pues tendríamos que hacer alguna boleadora. Bueno, lo primero que voy a hacer es gastar la piel en hacerla así, ya. A ver, ¿la carne está de allá? Vale, unas cuantas. Perfecto. Vale. Vamos a ver, la silla. ¿Qué pide? Piel, fibra y chitín. Fantástico. ¿Sabéis lo que pasa? Que ahora me va a faltar fibra. Oh, y piel son 230, o sea que no tenemos. Madre mía, todo lo que pide esto. Bueno, pues nada, vamos a dejar esto aquí. La prime se va a poner mala, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver cuánto tiempo le queda. Un minuto, así que se pone nada. Vale, fantástico. A ver. No tengo touch, no tengo nada. Vale. Vamos a coger carne. O sea que se vaya haciendo. ¿Cuánta manera le queda? Nada, no, a ver. Vamos a coger un poco más. A ver, fuego. Venga. Bueno, no se quema aquí la carne. Se puede estar ahí haciendo. Vale. Ahora que ese carno no está por ahí, ese maldito carno, pues podemos ir a por un poco de material. Que es que no se espanea otra cosa, claro. Y tengo el arco casi roto la vez. Bueno, quiero aprovechar y coger todo el touch que pueda. Venga, venga. Ya me saldrán terror beers y me saldrá de todo, claro. Venga, vamos a coger todo el touch que podamos. O salgamos del touch y de madera. Lo malo, lo que no hacen es muchos árboles para coger, es cierto. Voy a descansar, que estoy sin stamina. Uf, que susto me ha dado el págano. Y iba a salir corriendo, me quería que era un terrorífico que venía. No había ido los pasos y me acojonaba. Maldito sea Vamos a coger Voltas quebrados Y vamos a ver la silla del terror Bien Hostia galimimus Que susto me ha pegado más A ver, la silla del terror Bueno, esta la podemos La podemos hacer O sea que Creo que la estrategia va a ser Coger un terror milante Del pájaro Porque así conseguiremos tela Matando por el cari mismo Por allí hay mucha luz Ahí hago que da luz Vamos a coger Hasta que se nos rompa el pico Y luego madera Vale, pues ya Bien, ahora madera Hasta que se nos rompa la hacha O hasta que no se llene Vale, pues ha rotado el árbol Y hay que ir mirando también las cosas primitivas y plus Porque como no lo conozco Y no se te van desbloqueando en orden Porque hay muchas que están por abajo De esto Pues Pues igual hay algo útil Y no lo vemos Pues mira, voy a hacer la silla del terror Y voy a coger un terror mil Vamos a coger también fruta Ya que estamos por aquí A ver si cogemos Narcoburry Si nos podemos hacer un montero Y empezamos a hacer otra vez Narcóticos Flechas narcóticas Y tal Venga, vamos a coger unas pocas A ver si cogemos bastante Narcoburry Aunque parece que no salen muchas Pero bueno, un terror mil Podemos morir fácilmente también Porque como No podemos coger uno de nivel muy muy alto Si no, no lo vamos a poder Ni dormir Porque no tendremos Tanta flecha narcótica Ni Ni luego aguantar dormido Cuando lo Si es que lo conseguimos dormir No le pondremos mantener el torpor Porque no creo que podamos Hacer muchos narcóticos Ahora Veis, es que no No cojo muchas Venga Y esa jirafa Ahí toda la vida Te va a quedar Venga, bueno Nos vamos para casa Ya está Ya está Mira como sale el humo del fuego Hostia, que se me quema la casa Vamos a juntar más Perfecto Vale, bueno Un montón de tacha Hemos traído Si está bien Vamos a Colate Madera Mira, fibra también Ya hemos cogido una poca Esto lo voy a tirar para allá Esto me lo voy a comer Esto me lo voy a tirar para allá Esto lo muevo Vale, narcoburries No te tenga muchas Vale, esto también A ver, no tenemos muchas narcoburries Habrá que coger más Vale, vamos a coger la piel A ver, la piel, la piel, la piel Vale Y fibra Vale Esta ya la tenemos hecha Ahora vamos a hacer algún mortero Que nos falta la piedra, supongo Y piedra Y piedra Piedra creo que tenemos Vale, un mortero ni que sea Mira, hemos subido de nivel Un poquito más de velocidad Que no irá bien para escapar La silla la guardamos Y el mortero lo vamos a poner Venga Vamos a poner por aquí No sé si nos cablan dos Yo creo que no Pues bueno Ya veremos si nos cabe o no Nos cabe Carne podriera Teníamos bastante Bueno, en el momento La carne Esta la voy a guardar ahí Para que esté un poco más ordenado Y esto también caduca Esto también es como carne Vale Hacer narcóticos Siete Uuu, lujazo Vale También nos podemos hacer Algunas poleadoras A ver Polas Cinco Pues nos hacemos cinco Vamos a gastar mucha piel Pero Bueno, no mucha Tampoco hasta mucha Una cantimplora También está ya bien Hacerse una cantimplora A ver Vale Perfecto 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 Vale Con esto tenemos suficiente Cinco poleadoras El arco hay que repararlo Pico Aquí ya nos he logrado Piedra Vale Arco Sí Vale Bueno, bueno Estamos otra vez aquí Armándonos Vale Esto ya Vamos a apagarlo Como estamos de comida Vale Pues vamos a A comer nuestra carne Vale Y vamos a coger Narcoberry Para hacernos Todos los narcóticos Que podamos Y Capturar un Terrorbeer ¿No? ¿O qué? Yo creo que estaría Estaría chulo Pillarse un Terrorbeer Igual Moremos en el intento otra vez Bueno, ahora tenemos la silla Así que sería más Más fácil Más fácil todo luego Pues claro Sin hacer un cercadito Para 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 tener los animales Pues es complicado Pero bueno La idea es subir Y poder hacer las plataformas Vamos a ver un momento Aquí las cosas Que tenemos aquí Un montón de puntos Y no hemos aprendido cosas ¿No? A ver Por aquí Para caída No me hace falta Por aquí Esto ya estaba La forja Que puedo aprender Porque eso es seguro Que lo ponemos Montera de trique Bueno, aquí hay construcciones De piedra ¿Ves? Las construcciones De metal Eso quiere decir Que está también El banco La herrería ¿No? A ver Sí La herrería La vamos a aprender Si es que le cambia la skin El primitive plus Y me cuesta ver las cosas Vale Vale, estaba aquí la herrería Todo esto Está bien Que lo aprendamos Porque lo vamos a Usar sí o sí La ballesta También Aún tenemos muchos puntos No voy a gastar todos Porque Si necesitamos algo Luego así Un poco urgente No lo tenemos No tenemos puntos Vale La plataforma La podemos hacer Esto es un gran paso Cimiento de madera Y techo de madera Vamos a prenderlo Techo de madera Vale Y el cimiento de madera Vale Vamos a ir otra vez Vamos a ver Otra vez Esta de madera Que en el momento No la podemos hacer de madera Plataforma para árbol Esto pide cantidad De materiales O sea que A ver Esto también está interesante Para sacar sabía del árbol Y por ejemplo La sabía sirve Pues para hacer Pasteles Que le gustan A los herbívoros Para domesticarlos O también para poder hacer cebo Para pescar Con la sabía del árbol También puedes Ponerlo en la caña a pescar Que eso también está Está bien saberlo A ver Que más Que más Que más Vale Vamos a ver Por aquí abajo El gancho Uf Que el gancho Lo puedo prender Uf Eso también es un ¿Qué pasa? Ah que no estoy sin agua Voy a beber agua Vale Perfecto Bueno Vamos a quedarnos aquí A mirar Las cosas Vale Vamos a ver Si hay algo Del primitive plus Por aquí abajo Vamos abajo Que sea Parezca interesante Hay como construcción En concreto Fish bite Esto es porque Hay una Una trampa de peces Y ya la probaremos Estas son las flechas Que probé Bueno Estas No Estas no Estas son como Flechas incendiarias ¿No? Flaming Pero bueno Estas Hacían con obsidiana Que no las puedo hacer Pero había otras Que las probé Y eran malas O sea No funcionaban Vale Y luego aquí Hay que si Bin campfire Necesita Es como un fuego Grande también Vale Un brasero Barril de pólvora Uy tío Que chulo Mira velas Está chulo Un caldero Está bien Mira una Una tacha Una Una lámpara de techo Cigarrillos Vale Que Que reduce el hambre Pero Incrementa El consumo de oxígeno Vaya Vaya Vale La construcción Estas son las flechas Con plumas Que Que probé Pero Pero no van bien La verdad A ver Que más Jadamil Tiene un machete Aceito orgánico Madre mía Un pilar De acero Wow Un montón de cosas Mira que ciazo Hacha esta También Un arco largo Igual este arco Es el que Si que funciona En esas flechas Podríamos probar Hacernos ese arco Vamos a probarlo Ah pero Se hace la herrería Joder Ahora no tenemos Herrería Que valga Bueno pues nada Que Vamos a coger más Mira más De esta de tabaco Bueno Vamos a coger más Narco Verde Intentarlo Todas las que podamos Y a ver si Conseguimos hacer una Buena cantidad De narcóticos Para hacernos flechas Narcóticas Y tener unos pocos Para poder Domesticar a un A un terror Al final A ver si lo consigo Bueno Lo hemos conseguido antes Pero Ha durado poco El terrorífico Bueno Ya llevamos una hora Cuarenta y cinco De directo Así que Tampoco voy a largarlo Mucho A las dos horas Más o menos Quiero hacerlo Sobre dos horas Así que Lo que nos dé tiempo Si no Pues ya lo Lo tenemos preparado Para el próximo El próximo Supongo que será Pues estamos a jueves Igual el sábado Si igual el sábado Mañana supongo Que jugaré un rato Al 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 standard Sentir Venga Vamos allá Coger más Más Larcóticos Perfecto Perfecto Ahí Tampoco Tampoco Más o Tampoco Hay que no venga nada Y nos fastidie ahora También estaría guay coger algún rayo Pero cualquiera se va a extrair Con lo peligroso que es en toda zona Un mono, tío Un mono ¿Qué nivel es? 25 No me fastidies Vamos a domésticar al mono, ¿no? Ya me ha visto Me cago en todo, seré mongolo Vale, ya está Lo bueno del agua es que Lo despistamos rápido ¿Está ya bugueado? Uy, que no, que cabrón Que me la he hecho bien hecha No me acuerdo nunca ni de la cámara Vale, está andando normal ya Yo creo que ya está A ver si ahora Y conseguimos el mono El mono ya genial Porque con el mono Nos podemos subir Oh, nivel 25 Bueno, lo subimos en un momento Matando aquí bichos Para que nos aguante Para que nos aguante Bueno, la primera vez pues tarda un poquito Son unos 5 minutos 12 Vale, hombre, joder Que burro soy Poca sensibilidad tengo No, no, no No me atrapes Me ha dejado fino Filipino Vale, se ha despistado ya Uff Me ha dejado fino Tengo la carne Me ha dejado fino Filipino Me ha dado dos hostias Uff Casi le doy otro golpe Madre mía Bueno, a ver si no se va muy De la zona Mucho de la zona Y Ahora irá comiendo un poco más rápido Las segundas veces Bueno, a ver si no se aleja mucho Y vienen a interrumpir Y cosas Cosas Miriam Miriam que era un raptor Lo mal Por aquí el raptor no se ve Por lo menos Pero antes subas por las piedras Bueno Mira, antes lo he dicho Pero este es un mono No sé qué Por aquí no se ve Pues mira Tiene que hambre ya A uno Mira, gachao Porque andamos más Más despacio Tiene que comer ya, amigo Venga Mono Me dio culete Y así ahora Perfecto Oh, no te vayas entre las plantas Hombre Que pueda haber cualquier cosa detrás Y ahí Gírate Gírate Para el volón No Pero para la derecha No, no es tu vida Sembra Tiene que estar junto con la derecha Mismo Otra vez Que lo voy a parar de golpe Bonito, bonito, bonito Ah, me va a venir a apuntar No miro algo Y le va a atacar Tío No tiene hambre Venga, hombre Come Me estoy localando Submigo Soy yo Me voy a morir de frío Tío Me fastidio Estoy muriendo de frío Estoy muriendo de frío No me he hecho ropa No me he hecho ropa Como porque me sube Nada, un poco La vida Porque me voy a morir Me voy a morir seguro Me muero Pero no me quiero ir del mono Estamos A menos 3 grados Tiene la zona cerrada Tiene Ya me voy a ir el mono Que es posible Me muero, eh Me muero Me muero Pero al mono le doy de comer Tiene que jugar la temperatura Tiene que llover Me muero, me muero Me muero Adiós Adiós Me morí de hambre Es que no quería No quería irme ahora Pero bueno De total Estamos aquí al lado A la vez voy congelando La gente está Por el mono Creo que sé por donde estaba Pero No se lo veo Vale, el mono está ahí El cuerpo está aquí Vale, pues no hemos perdido mucho Uy, que le doy al mono Uy, que le doy al mono Bueno, lo tenemos por la mitad Venga, va Al final salimos con un mono Algo es algo A ver si tenemos suerte Con la mala suerte que hemos tenido al principio Por lo menos en el mono ya nos podremos montar directamente Y danos una vuelta por ahí Y danos una vuelta por ahí Y no es 25 Lo que me da miedo Porque se está yendo más profundo Y va a venir algo seguro O sea Vamos Doy por hecho Que no lo conseguimos domesticar Esperemos que sí Esperemos que sí Uy, que lento come Vale, ahora sí Joder Ahora Está por la mitad Por la mitad Bueno Un ratito más Lo domesticamos Y Y si conseguimos Pues eso Lo dejamos directo por aquí Si lo conseguimos Y si nos busca Así que también Que ya llevamos dos horas A ver si acabamos con un mono Vamos a poner a selfie camp Que nunca me acuerdo Y esto Va bien para ver si nos viene algo Que vaya el mono Aún no están viendo Como mola las luciérnadas Bueno Un 25 Esto lo subimos un poquito Matando cuatro bichos Que ya Nos ayuda aquí Para defendernos De los terrors Y Y de Todas las historias Acá quitan el arbusto Vale Efecto Venga Va Más 11 niveles Será 36 Cuesta más Bueno Si es que llega a subir los niveles Está en 92% ¿Dónde vas tío? No te vayas más para adentro Viste para la costa Bueno Luego matamos unos cuantos O Galimimus Si podemos O Unos cuantos animales Los subimos Joder no Hola Gerard ¿Qué tal? Un saludo Me sigue de los 200 Muy bien hombre Ya llevas tiempo Pues no os comentan mucho Los vídeos Gerard Pecini A ver si conseguimos coger este mono La mala suerte que estoy teniendo hoy Casi seguro Que nada más a domesticarlo Nos viene un pedazo de bicho Y nos mata Mira ya hay un terror vira Y maldita sea Si es que antes hablo Se va corriendo ¿Dónde vas tío? Se ha ido Se ha ido Venga No tío me ve Venga Pobrete Fíjeme No hormigas tío Hola Y es que Me tiene que perseguir todo ¿Qué pasa? Uy que estoy al otro lado del tronco A ver si lo despistamos Se cansa el mono Bueno El mono yo creo que se ha cansado Ya nos encargamos de la almiga Vamos a coger aquí el chitín Hay que aprovechar Eso los veo Ahora te lo comentaré Muy bien hombre No pasa nada hombre También te veo un pájaro Escucha si manda que ataque A alguien puede ser la clave Si bueno Hemos también antes de un pájaro Vale hombre Ya me he despistado Pero bueno Ha venido un perro bien Y nos lo ha matado Es lo que tiene Hay aquí una música de Benefisto Venga cánzate mono Eh tío No haces trampas Subiendo por las piedras Ahora me tengo que alejar un poco más Es que no me quiero ir muy lejos Para que no Esto ya se ha calmado Si Eso parece Voy a recuperar esta mina Moro por las piedras tío A ver si le podemos dar de comer Vale Cuidado No le queda mucho No le queda mucho Uy que el lagazo me ha pegado No no le queda mucho Ah las hormigas tío han venido ¿Ves? Siempre que vienen voladoras Pues por algún lado Ahí me la falta Si es mono ¿O no? Ahí Bueno parece que está tranquila esta zona Tiene hacks el mono Dice Si si Lo ha chetado Bueno no es un level 25 No es mucho Pero bueno Se nos pondrá en 36 Porque sube 8 niveles Así que Estará bien Para defendernos Porque hay tantos terrovis por aquí Que son muy pesados Manita 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 Uy casi le pegó Un golpe en la espalda Venga Bonitos Come Me hace unas cacas el tío Pero no come Venga hombre Me queda poco ya Vale A ver Mientras no venga Ningún animal a molestar Bueno hay que pensar ya Un nombre para el mono Tu recomendación Que le suba velocidad de daño Si Si La verdad es que Lo subió Pero bueno De momento Como no tengo otro animal Pues estaría bien Subirle también un poquito De peso Porque si no Si voy por ahí Hostia que se me lleva El Calimimus este Atortado Igual subirle un poquitín De peso Pues No estaría mal Ahora al principio Porque Si no me veas Porque si no No va a poder Cargar conmigo Ahora cuánto peso 90 Bueno ahora Supongo que si Que he sobrado Venga va Come Ahora le queda poco Nada Yo creo que dos o tres veces más Y ya está Venga Madre mía Esto que te quiero aquí Darte comer Y tú no quieres comer Venga monos Eso Vuelve Para el tronco Vale Ahora Vale Uff Le queda nada Una Ya ha quedado Nada Tengo Tengo Un alcoberry 57 O sea Tendríamos que ir A hacerla también A ver si podemos Bueno pues nada Ya en breve Ya tenemos al mono A ver cómo le ponemos de nombre ¿Cuánto dura el directo? Pues no sé Lo que me apetezca Jugar Pero bueno Sobre dos horas O así Porque si no se me hace muy tarde También Pues bueno Ya llevamos dos horas Y cinco minutos Vamos a domesticar al mono Le ponemos nombre Y pegamos unos cuantos Mamporros con él por ahí Para intentar subirlo un poquito Y lo dejamos ya El objetivo era coger un pájaro Lo hemos cogido Hemos cogido un terrorbir Pero ha venido un terrorbir Level alto Y nos ha destrozado todo Los animales Y los armarios Que tenemos en la barca Todo Nos hemos subido de nivel Me voy a subir otro punto Hasta 120 La velocidad Perfecto Y venga ¿Tú comes ya o no comes ya? Madre mía Que espalda tienes Ahí me voy a subir yo ahora Todo es paz Me voy a subir Mono Hola Falcón ¿Qué tal? Falcón esp Ahí está Bueno ¿Cómo le ponemos al mono? Bueno De momento no le pongo nombre Me decís alguno Y Tenemos monos Vamos a tirarnos Por el tobogán Madre mía Que pedazo de troncos Que me das con el techo Maldito Me ha dado cuenta el techo Que bueno Vamos vamos Que pedhack Que bien Tenemos monos A ver Pues ha subido 35 Que tiene Salud 1000 No está mal Energía Tal Peso 200 Bueno No está mal Vamos a dejar cosas ahí En casa Mira un terror ¿Qué level es? Ya verás como es un level De la ocio Ahora que Venid todos los que queráis Malditos Vigila Pepe el hacker Venga vamos a ponerle el nombre Cambia nombre Pepe el hacker ¿No? Vale Venga Pepe el hacker Ahí está Vamos a despellejar a este Aunque bueno Nos salen las plumas esas Que ahora De momento No No las voy a usar Y Ah que ha sido un pájaro Que susto tío Bueno está aquí el Pepe Para Cubrirnos las espaldas Ahora Susto me pegan todos los animales Ahora ha subido a nivel Aquí el pepillo Vamos a subirle de momento Hombre Energía no estaría mal Pero bueno Energía aguanta bastante Vamos a subirle daño Vamos a subirle Esto lo voy a tirar No lo quiero para nada Las semillas también De momento Ya cogeremos Aunque sean de estas raras Del Primitive Plus Pero bueno Ya cogeremos esto también Que antes me he muerto Y Vale esto La carne cocinada Cuando se pone mala Con el Primitive Plus Primero se pone como Como que está ya vieja ¿No? Antes de ponerse Podrida Eso está bien ¿Ves? Pero bueno Lo que pasa es que no te No te Te da tanta hambre Como la otra Pero bueno Se puede comer A ver La jirafa no Pero A ver Vamos a buscar Algunos animales ¿No? Para subir esto un poquito Ahora Ahora que tengo el mono No me va a venir Ni un Terrorbiz ¿Qué os jugáis? Si es que Estoy gafado Si es que estoy gafado Ahora no se ve ni uno Mira mira Ahí ha matado A un Megalocero No te lo comas No te lo comas No te lo comas Que quiero la piel No te lo comas Hombre No te lo comas Si te lo comes Pues Me tengo que poner violento Hostia Hostia Corre 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 Mono Corre Corre Que viene toda la manada Corre Corre Mono 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 ¿Esto qué es? Mirad que me ha venido toda la manada de Terrorbiz Es que esto es un abuso ¿Habéis visto que abuso? ¿Y dónde va? El Galibimus para mi casa ¿No habéis visto? Que se va para dirección a mi casa Con todos esos Terrorbiz detrás No Que me la destruyen Hombre De uno a uno Si Pero Todo el golpe Es difícil Madre mía Me los ha llevado todos para casa Es que tengo gafe Ahora no viene uno Ahora vienen diez Vamos a subirle más fuerza a este Nada mono Nada Que son muchos Son separados Son separados Es que no sé los niveles Lo malo que Pero mirad Mirad Allá hay cuatro Y allá hay dos Bueno pues No son muy amigos del agua Eso es lo bueno Esto no he visto que niveles Bueno Niveles bajos Bueno Eso es 33 Oficio ¿Con la espalda traidor? Ven aquí Pájaro Madre mía El mono Como se cabrea Ya subió de nivel Venga Más fuerza Wow King Kong Bueno estos me daban plumas Y no sé qué Mirad Ya que Terrorbiz Viene para acá Lanzado desde allí Lo estáis viendo Mirad Mirad Hay un Aquí es un Titanosaurio Ah no Es un diplodopo Que está todo lleno de sangre ¿Qué nivel eres? No lo veo 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 Vale 22 Vale El mono puede Sobrado Los otros dos están por allí Hay monos en la costa Vamos a viajar La Fresh Plum No sé para qué sirve Si alguien ha jugado A Primitiv Pues ya me lo diréis Abuso pajaril Sí, sí Las palomas asesinan Madre mía Madre mía Bueno se me ha roto el hacha Bueno no lo voy a despejar Con esto Es que esta carne No sé yo Y vale Al mono no le he puesto Comida O sea que No va a recuperar vida Madre mía Pero La Fresh Plum Y esta ¿Para qué sirve? A ver si alguien me lo dice Que es que yo Primitiv Plus Tengo que investigar Mucha No Claro Esto no Vamos a ponerle Verduras a este Que vaya comiendo Ahí hay Súbete la vida Esto me lo pongo yo aquí ¿Esto qué es? Semillas raras De esas Bueno Bueno, bueno A ver ¿Cuántos niveles está ya? Está en nivel 38 Vamos a subirlo un poquito Vamos a limpiar eso De los pajarracos Que son chulos ¿Eh? Por eso Me gustaría dormir A domesticar a uno Pero bueno Ahora mismo No podemos Pero este es chulo Madre mía ¿Qué te vas a llevar en el pico? Todo rojo Ala Toma por saco De robir Si, si Tú Mueve las alas Toma Toda tu chas No tenéis que hacer nada Contra mi mono Ahora qué Maldito Ya podéis venir De 10 en 10 Bueno no Venga Me ha subido nivel Vamos a subirle otra Ahí ataque Y le voy a subir más vida Le voy a subir más vida Porque si no Y la jirafa Estaba todo el rato ahí En la piedra Ha estado dos horas Dos horas En esas piedras Y ahora se mueve Tío Para fastidiarme Para fastidiarme Bueno Bien, bien, bien Bueno Yo creo que tendríamos Que hacerle aquí Algún corralillo Al mono también Porque si no Nos lo van a Nos lo van a matar Está ahí PP hacker Ay que no te he visto Ni la cara Tío Ahí, ahí Mucho gusto Vamos a dejar ahí Te imagino Hiciendo Pita, pita, pita Viniendo en mil Terrorbeer Pues si Más te lo viste Es que estoy gafado Tío Con los Terrorbeer Hoy No sé qué pasa Vamos a dejar Todas cosas por aquí Todo lo que quepa Y lo que no Pues al otro Ya está Venga todo Venga que haga algo más Que haga algo más La fecha de aquí Un poco desordenado Ya lo ordenaremos Ahora mismo Me da igual Vale Esto sí Que lo quiero Porque vamos a intentar Ir haciendo narcóticos Ahí Acá un fe más Bueno Esto ya pinta mejor Pues nada Ya para el próximo Directo Pues intentamos hacer Más narcóticos Hacemos unas cuantas flechas Y vamos a por un A por un pájaro O por un Terrorbeer Que tengo ganas de tener Un Terrorbeer Que la silla La hemos hecho La tenemos por aquí La voy a dejar en el otro Está más vacía Y se ve más Un Terrorbeer Sería Sería la caña Tenemos que hacernos También otra vez La La mesa esa De construcción Para la La madera Del Primitive Plus Esa que nos han roto El pajo La teníamos llena de madera La Lumber Estatio La podremos Probar hacer ahora A ver ¿Qué pedía? ¿Era la Lumber Estatio? No lo sé Sí O era la construcción Table No, no, no Era esta Era esta Vale Madera Tachifibra ¿Cuánta de cada? Falta más madera Tengo más madera Lo que era un poco lenta Esta máquina Pero bueno La dejamos ahora puesta Y ya está Que también un alosaurio Sí Hombre, sí, sí Estaría bien Domesticar un alosaurio Tantos animales Pero Poco a poco Poco a poco Que si no A ver Voy a subir un poco el daño Porque al subirte el daño También le inflingen Más torporos animales Hasta incluso con las flechas Así que Hay que tenerlo en cuenta Eso también Vale A ver Creo que he hecho la mesa esta Sí Y la voy a dejar por aquí dentro Porque paso Es que es muy grande Tío Es que va a venir un animal Y se ensaña con ella Y se la Y la rompe Tío Vale, la vamos A ver si la podemos poner aquí A ver Madre mía Pues no es grande esto Ni nada Vamos a ponerlo aquí En un Ahí Bueno Y aquí se trata Pues de hacer Bueno Vamos a contrastear estos Los dejamos ya hechos Que se hagan Que se hagan unos cuantos tablones Y Y así podremos hacer más Más fundacios Uy Me he hecho caquita Hacemos más fundacios Ni por aquí O por el otro lado Lo extendemos Para Para poder guardar al mono Porque si no Al mono Nos lo van a reventar Y esto lo vamos a dejar neutral Pero bueno Lo dejaremos aquí Tapando la puerta ¿No? Ahí El portero Tío Pepe el hacker Cuidadín Cuidadín Con Pepe el hacker Vale Mira Y se te cae rodando la caca Cochino Eres un cochino Pepe Eres un cochino Bueno Pues nada Vamos a dejar el directo Ya por aquí Vamos a despedirnos aquí Al lado de Pepe el hacker Ahí Y bueno Ha estado bien Por lo menos Al final hemos Hemos sobrevivido Un poquito Y Después del Del incidente Con ese Terror Bill Tan asesino Y al final Pues bueno Hemos conseguido un mono Que ahora con el mono Pues Pues nos podemos defender Y mover mucho mejor Por aquí Así que nada Espero que Que os haya gustado el vídeo El próximo vídeo de Ark Directo de Ark Será el sábado Mañana voy a jugar A el Stranded Deep Y bueno Me tengo que ir planeando Juegos para ir jugando Y quiero ir haciendo directos Cada día ¿Vale? Y bueno Aparte Pues iré jugando A Rust Para seguir subiendo vídeos De Rust Que el Rust Requiere mucho tiempo Y no puedo No puedo estar jugando Tantos juegos a la vez Por eso A Ark No lo quiero dejar Por eso quiero Hacer esta temporada Así un poquito En directo Y así interactuamos Todos Y también mola más Y pues nada Lo dicho Vamos a dejarlo por aquí Con aquí Pepe Hacker Y nada Espero que os haya gustado El directo Y nos vemos Mañana Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!